Ya no viene el chucho, pero viene el barrio de la gente. No, ya no viene el chucho, porque se quedan con el sitio, vamos a ver. Es el sitio. Y mucha pieza para nosotros. Solo que tú te lo vamos a ver, ¿verdad? Solo que tú te lo vamos a ver. 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 Gracias. 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 Gracias.